Muy buenas y bienvenido a este vídeo. Si has llegado hasta aquí, seguramente sea porque estás pensando en empezar en el mundo de programación para iOS y no tengas muy claro cómo comenzar. No te preocupes, estoy aquí para ayudarte y vamos a dejar todo preparado para que puedas empezar a crear tus primeros proyectos. Soy Manuel Rodríguez, Adios Developer y bienvenido a Garage Code Pills. Lo primero y lo más importante es tener un Apple ID o una cuenta de Apple. Si ya contamos con un Apple ID o una cuenta de Apple, no pasa nada. A este paso no podemos saltar perfectamente. Si no, vamos a crear una cuenta de Apple ahora mismo. Lo primero que debemos hacer será, desde nuestro navegador, buscar Apple ID Login y nos aparecerá el siguiente resultado, appleid.apple.com. Una vez haya cargado esta página, deberemos acceder a la sección Crear tu ID de Apple. Una vez aquí, vemos que se trata de un formulario muy sencillo que nos pide nuestros datos. Lo iremos rellenando paso a paso, sin ningún problema y pulsaremos en Continuar. Posiblemente nos pidan después de aceptar las cláusulas y demás, sin problema, siguiente, siguiente, siguiente y haremos creado nuestra cuenta de Apple. Una vez hemos creado nuestra cuenta de Apple, lo siguiente que debemos hacer será acceder al App Store, buscar Scope, pulsamos Enter y nos aparecerá esta opción. Simplemente lo que debemos hacer es pulsar el icono Descargar y dejarla descargando tranquilamente. Una vez que ya se haya descargado, nos aparecerá aquí el icono de Abrir. Si por lo que sea hemos cerrado esta ventana y no nos aparece o lo que sea, no hay problema. Simplemente desde el Finder accedemos a Aplicaciones y nos aparecerá aquí instalado Scope. Como veis, yo tengo, actualmente tengo dos versiones, ¿vale? A vosotros aparecerá simplemente el Scope sin el código de versión al final, porque será la única que tengáis instalada en vuestro equipo. Simplemente pulsamos dos veces y nos abrirá esta ventana. Aquí la parte que nos interesa es esta parte central en la que vemos el código de versión, es la 14.2, ¿vale? Y más concretamente nos interesa esta opción de aquí, Create a New Scope Project. Entonces seleccionamos esta opción, Create a New Scope Project, y nos aparecerá la siguiente ventana, ¿vale? Que nos interesa a nosotros es este tema, concretamente, de aplicación, que lo que hace es que genera un esqueleto, o te genera un proyecto en blanco de una aplicación para iPhone, que será sobre el que nosotros vamos a empezar a trabajar. Pulsamos sobre él, Siguiente, y nos aparecerá la siguiente ventana. En esta ventana vemos un campo que se llama Product Name, que será sobre el que le daremos el nombre a nuestra aplicación. En mi caso, se va a llamar Garage Code. Después vemos un campo que es el equipo, que a vosotros seguramente os aparezca vacío, ¿vale? Porque no hemos creado todavía una cuenta de desarrollador. Esto no nos más que a la hora de firmar tu aplicación o de compilar la aplicación al final de todo, cuando la vas a subir al App Store, ¿vale? Para decidir quién es el propietario de esa aplicación, ¿vale? A vosotros os aparecerá simplemente vacío, pero sin ningún problema, lo podéis dejar sin ningún valor. Después nos aparece este campo de organización, ¿vale? En el que este representa el nombre de nuestra compañía. En mi caso aparece com.manu, ¿vale? Porque es el que tengo seleccionado aquí arriba en el equipo, pero vosotros, mientras sigáis esta nomenclatura, ¿vale? De com seguido de un nombre, podéis ponerle el nombre que queráis. Y después el boundary identifier, que no es más que el identificador único que se le da a nuestra aplicación, ¿vale? Que tiene la nomenclatura de la organización, seguido de el nombre de la aplicación. En este caso, Garage Code. Después, aquí vemos dos selectores, que empezando por el primero, de interfaz, vemos que tiene dos opciones distintas. El primero de todos, nos aparece la opción de SwiftUI, que se trata de una nueva forma que está presentando Apple para poder generar aplicaciones, pero es un poco más enredesada o para los primeros proyectos no aconsejo hacerla directamente con SwiftUI. Sí que es verdad que es la forma más moderna que se está generando, ¿vale? Últimamente desde el lado de Apple, pero para poder tener un mayor conocimiento de cómo funcionan las aplicaciones y tener mejor asentados los conocimientos básicos, es mejor hacerlo directamente desde un history board. Después, desde el lenguaje, vemos que nos aparecen dos, Swift y OITC. OITC simplemente se trata de un lenguaje bastante antiguo que posee Apple para poder desarrollar sus aplicaciones, ¿vale? Y que se encuentra actualmente en desuso. Sí que es verdad que vais a encontrar bastantes aplicaciones que tienen parte de su aplicación escrita en OITC, sobre todo lo que es el core o el núcleo de la aplicación, ¿vale? Pero normalmente se suele tender a mirar hacia Swift, que Swift es el lenguaje más moderno y más poderoso y más, digamos, funcional o de más fácil uso que ha creado, no ha creado Apple como tal, sino que se trata de un lenguaje de código libre, pero que lo ha adoptado Apple para poder crear sus aplicaciones. Entonces, nosotros vamos a dejar seleccionado Swift. A continuación, pulsamos en Siguiente y nos aparecerá donde queremos guardar nuestra aplicación, en mi caso, en el escritorio. Siguiente. Una vez hemos creado nuestro proyecto, nos aparecerá Scope ya con el proyecto generado y vemos esta pantalla. A continuación, voy a explicar un poco brevemente de qué parte se compone para que tengamos una idea más o menos clara. A la izquierda podemos ver que hay una pequeña sección, conocida como área de navegación, en la que se nos muestra la estructura del proyecto, ¿vale? Dividido en el proyecto principal, en este caso, Garage Code, seguido de varias carpetas, ¿vale? Podéis tener aquí varias carpetas, pero siempre suele haber una carpeta principal que suele tener el mismo nombre que el proyecto. Y ya dentro vemos que hay distintos ficheros. Y si accedemos a ellos, vemos que ya se tratan ficheros de código y vemos ya que hay aquí ciertas cosas. Vamos a seguir aquí a la raíz del proyecto. Después vemos una parte principal, ¿vale? Vamos a seleccionar aquí sobre el proyecto en sí. Y vemos que existe una aquí en distintas secciones. En la primera parte, en la general, se nos muestra una sección de los dispositivos que soporta nuestra aplicación. Es decir, en qué dispositivos se puede instalar nuestra aplicación. Por defecto, viene siempre seleccionado iPhone, iPad y MacOS, pero podemos seleccionar los que queramos o podemos también quitar los que no queramos que tengan soporte. Después nos aparece una pequeña sección que nos indica la versión mínima de despliegue, ¿vale? Esto lo que quiere decir es a partir de qué versión se va a poder instalar nuestra aplicación en un dispositivo. Por ejemplo, un usuario que tenga un iPhone con iOS 16.2 se la podría instalar. Un usuario futuro, que más adelante exista una versión 16.3, 16.4 o 16.5, podría descargársela igualmente. Pero, al contrario, un usuario que posea un iPhone con un iOS 15 o 15.5, por ejemplo, no podría descargarse esta aplicación y no la podría utilizar. Entonces, yo aquí lo que siempre recomiendo es intentar dar soporte al menos dos versiones antes, ¿vale? No hay suficiente falta volverse loco y dar soporte hasta, no sé, hasta 14, ¿vale? Pero, bueno, si estamos en 16.2, a lo mejor hasta 16.0, ¿vale? O 15.6, algo así. Después, vemos una sección, ¿vale? Que es la de la identidad de la aplicación o información de la aplicación como tal, ¿vale? En esta sección vemos la categoría a la que pertenece nuestra aplicación. Esto es, si alguna vez no habéis utilizado la Pestor del iPhone, seguramente habéis visto que las aplicaciones normalmente suelen estar divididas por categorías, ¿vale? Entonces, aquí es desde donde se da ahora la, se asigna la categoría a nuestra aplicación. Después, vemos un campo de Display Name, que no es más que el nombre que va a tener nuestra aplicación. Por defecto, siempre suele coger el nombre del proyecto. Pero, si quisiéramos ponerle otro nombre o quisiéramos, por ejemplo, que fuera Garage Code 2 o que sea, podríamos hacerlo desde este campo, le ponemos el nombre que quisiéramos. Después, el Bundle Identify, el identificador único y los códigos de versión de nuestra aplicación. Conforme vayamos publicando nuevas versiones o nuevas actualizaciones, estos valores deberemos de ir incrementándolos. Después, a continuación, vemos una sección más que nos indica la orientación de la aplicación. Una aplicación normalmente suele tener dos orientaciones, en Portrait, ¿vale? En Vertical y en Landscape, en Horizontal. Pero, veis que aquí está distinguiendo entre iPhone y iPad y además entre Landscape Left y Landscape Right. Es decir, si está girado hacia la izquierda o si está girado hacia la derecha. Y después, una última sección en la que se nos muestra el icono que va a tener nuestra aplicación. También vemos después que existe una pestaña Sign In, que no es más que cómo se va a firmar nuestra aplicación o cómo se va a identificar nuestra aplicación cuando se sube al App Store. Esto, lo más adelante lo explicaremos muchísimo mejor y muchísimo más detallado porque es todo un mundo y ya lo iréis entendiendo poco a poco. Y lo que nos interesa aquí es que existe esta ventana de Capabilities que si pulsamos sobre ella nos aparecen distintas opciones. Esto es, por ejemplo, para darle características adicionales a la aplicación. Por ejemplo, con lo que es conectividad por Bluetooth o acceso a notificaciones push y demás. Se debe de hacer desde aquí, ¿vale? Se le da a los permisos, aquí en esta parte, para que pueda hacer uso de ello. Después, estos cinco tags que veis aquí, ¿vale? De Result Tags, Info, Build Settings, Build Fases y Build Rules son settings que son mucho más avanzados de la aplicación y que no recomiendo tocarlos, por lo menos en esta fase, ¿vale? Por lo menos hasta que no tengamos más conocimiento de cómo trabaja la aplicación y de cómo se estructura y de cómo, digamos, cómo se construye la aplicación como tal es mejor no tocarlos porque se puede liar bastante y puede provocar que la aplicación no arranque. Por último, vemos aquí una pedida seccional a la derecha que nos da una información adicional de lo que tenemos en nuestra zona de trabajo central. Si seleccionamos, por ejemplo, este fichero View Controller vemos que nos aparece el nombre del fichero, el tipo de fichero, su path, el encoding del fichero, a qué aplicación pertenece, ¿vale? O sea, esa parte siempre suele ser información adicional sobre lo que estamos trabajando en nuestra zona central. Lo podéis mostrar y ocultar con este botón que va desde arriba a la derecha que se puede mostrar o ocultar. A continuación, para poder lanzar esta aplicación simplemente desde aquí, desde este icono de Play, pulsamos y ya estaría compilando la aplicación. La primera vez siempre suele tardar un poco porque tiene que compilar toda la aplicación, tiene que arrancar el simulador y demás, pero ya, como veis, se ha tardado bastante poco y aquí está. Pero sí que es verdad que, sobre todo, si estás utilizando Macs que son más antiguos y demás o que no tienen mucha potencia, le suele costar un poquito. Bueno, aquí veis que no aparece nada ahora mismo porque si nos venimos aquí a nuestra vista main, no tenemos nada actualmente. Pero si, por ejemplo, yo le digo que quiero introducir un Label, una etiqueta de texto centrada, ¿vale? Voy a decir que está centrada la vertical y la horizontal. Y le voy a poner que sea Hola Garage Code, ¿vale? Y pulso en el Play, mi aplicación estaría volviendo a compilar y ya vemos aquí que aparece. Y aquí te dejo un pequeño tip o consejo. Seguramente que a lo largo del tiempo utilices distintas versiones de Scout según vayan saliendo versiones del mismo. Por ejemplo, ahora mismo existe la versión 14.2, pero en el futuro aparecerán 14.3, 14.3.1, etcétera, que miran añadiendo funcionalidades, corrigiendo payos y demás. Pero muchas veces tienes que trabajar entre distintas versiones. Y puede ser un poco engorroso de me descargo una, la vuelvo a instalar, ahora tengo por defecto esta, debo devolver a otra. Además, es bastante herioso. Yo sé utilizar esta aplicación que está alojada en GitHub que se llama Scout App, que es completamente gratuita y es de código abierto, que simplemente lo que hace es que te agrupa todas las versiones de Scout en un mismo lanzador y tú puedes seleccionar con este check verde, seleccionas cuál es tu versión por defecto. Y desde aquí puedes instalar todas las versiones, lanzarlas, instalarlas, desinstalarlas y demás. La verdad que a mí me es bastante útil y la utilizo casi a diario. Como has visto, hemos creado una PLID de cero, hemos instalado Scout, lo hemos configurado, hemos creado un proyecto de cero y hemos visto cómo se utilizan los simuladores y cómo utilizar distintas versiones de iOS. Si tienes cualquier duda o cualquier sugerencia, acuérdate de dejarla en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo.